¿Verdad que hoy vamos a tener nuestra primer posada? Hoy. Hoy. ¿Cuántos años? Simón. Las canastas, las canastitas de bolos para los niños. Y les compramos estas a Yilin y Akai, para que toquen cuando estén cantando, ¿verdad? ¿Cómo tocan? No, así no, va en la mano. ¿Estás emocionada o cómo te sientes? Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Verdad que son 30 años que vivimos aquí y nunca habíamos tenido una? Ahí no, es la primera vez que vamos a tener una posada. Yo no sé qué estoy haciendo, pero tú me vas viendo. Así es que ya tenemos casi todo. Aquí tengo más tamales, más que ya hice ayer. Aquí te digo que está la otra olla, pero aquí tengo el ponche. Y ahorita en un ratito voy a empezar a hacer el champurado. Que ya me di una arregladita y ahorita voy a calentar los tamales y empezar a hacer el champurrado. Aquí tengo ya agregando el chocolate para hacer el champurrado. Yo lo voy a hacer, lo de cuatro galones para la posada. No sé qué trago yasmín. ¿Qué es eso? ¡Mí, mamá! ¿Qué? ¡Eso es mi castillo! ¿No va a caber? ¡Ey, mi abuelita! ¡Esta grande! ¿Qué, mi amor? ¡Este es mi castillo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es li! ¡Sí! ¡Es mi castillo! ¡Es mi castillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está listo el champurrado. Este es el champurrado. ¡Sí, no lo puedo! ¿Más que me quieres? ¡No! Ya, está riquísimo. Entonces ya estuvo. Tienes que unir por más, pero miren cómo quedó de lleno. A ver, vamos a probarlo. Yasmin ya lo probó y lo aprobó. A ver tú. ¿Te sirve una taza llena? ¡De nombre! Bueno, ya llegaron las hojas para hacer el cántico. Acuérdense que aquí se hace video. Aquí está Leti. Dora, la exploradora. Santo Chuy. Don Álvaro. Hola, hola. Y Doña Elvira que trajo... Merry Christmas, ¿verdad? Y Doña Elvira que trajo las hojitas para cantar en la posada. Sí. Esta es... Oh, my God, cuánto tiempo sin prender una de estas. Recuerda que este día está mucho. Cuánto tiempo. Me dice que no. A ver, sí. Es bien poquitito, ¿verdad? Sí. Esa. Esa... No, y le digo que hace falta una partecita. Porque yo sé que sí. Kai, ¿qué estás haciendo, mi amor? No, no. Oh, ¿estás poniendo las velas ahí? Oh, wow. Qué bonito. Arreglas todo tú, ¿eh? ¿No puedes? Aquí la señora Elvira trajo tamales dulces. De dulce. Aquí están. Yo ya los probé. Están ricos. Así es que ya estamos listos esperando. Oh, ya llegaron. Wow, ya llegaron aquí. Ya están listos. Oh, my God. No es cierto. Aquí traen a José y María. Sí. Ok. Entonces ya casi van a estar listos. Ya casi. Ok. ¿A quién más vamos a esperar? Estamos esperando a mis compadres. Ok. ¿Y ya casi vienen? Ok, ya están adentro ahorita. Ajá. ¿Sentas? ¿Aquí va? Sí. Sí, sí. Pero... ¿Dónde? Pues no quieren pasar mientras y ahorita salemos. ¿Horto salemos? Sí, sí. Ok. ¿Quiénes van a cargar a José y María? ¿Quieres que sea Jelín? Jelín, ¿tú quieres cargarla? ¿Migga? ¿Migga María? ¿Ella que cargue a María y migga a José? Sí. ¿Migga, tú quieres cargar a José? Ok, a ratito se los damos, ¿ok? Sí, a ratito. Ya que vayamos a salir. A ver esta, doña Elvira, yo no mire esta. Ahí está, a ver. Es la de... ¿Vase? Campana, sobre, cantana. Aquí está. A ver. Pues como llegaste tarde, ¿qué dices? Yo llego pidiendo. Qué bueno, ya podemos empezar. Sí, no, ya. No, falta la comadre de Yasmin. Y ya empezamos ahorita. Ahí están. Tú no, tú no te vayas, tú no te vayas. ¿A qué te quedas tú? Casador. Casador. Llegó Gisela, llegó tarde, pero llegó. Llegué. Llegué, ¿está en el tiempo? ¿Vas a caminar con ellos o te quedas aquí con nosotros? Estoy bien. ¿Te quedas con ellos? Ok. Esta, Yuli creo lleva el encendedor. Ah, también es Yuli. ¿Otra vez? Sí. Ya, dice que se apagan las velitas. Ahí compartan, ¿eh? Una, dos, tres. Campana sobre campana, y sobre campana una, asomar a la ventana, ver hasta el niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Jesús, José. ¡Ven, recogido su rebaño, su rebaño, su rebaño, su rebaño, su rebaño, su rebaño, su rebaño. De la esposa María. María, entre peregrinos no los conocía. Dios de mis señores, vueltas. Dijos a la casa que al ver este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Ábranse las puertas, rompanse los velos, que hoy es de la boca, la reina del cielo, entre santos peregrinos, peregrinos. Dijos a la casa que al ver este rincón, a la Virgen pura, la morada, la hermosa María del corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos a considerar. Que Jesús, José y María y María nos vinieron a honrar. Amén. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El primero es que me olvida porque es todo lo que está pasando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay tamales de pollo y de puerco y también dulces de tomales de champurrado, café ¿Esto de dulce? Nunca he probado lo que te dije. No. No, estoy emocionada. Y de tomales de champurrado, café y ponche. Ok, gracias. ¡Muy bien! Bueno, pues yo voy a tomar mi champurrado y también voy a comer un tamalito y así se le bajó porque gracias a Dios sí se juntó bastantita gente. Están todos comiendo y aquí están todos. Así es que... Ahora que se nos fue bien, se juntó gente. No llovió. Bendito sea Dios que no llovió. Sí. Ella con sus puerquitos siempre, ya saben. Miren los pasteles que trajo Yasmin. ¿Sí? Sí. Oh my God, Yasmin. Están bien bonitos. Con ganas de no cortarlos. Ay no, es lo que dije. No lo creo. Este parece que es como un palito de leña. Sí. Ok. A ver. Pero si quema mi blusa. Sin modo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? 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 Sí. Ay va a quemar mi blusa. ¿Qué? ¿Qué? Están haciendo sáquenlo. Y ellos acá aplaudiéndole. A ver, dale. Acá adentro hay postre. ¿No la quieres agarrar? ¿No? ¿Quieres hacer una? No. No. No despegas. Ok. No despegas. ¡Ah! 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 Ok. A ver. No, no. Agárralo. ¡No! Agárralo. Ok. Aquí está. Ok. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. ¿Otra? Ok. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le distes uno. Ya le distes dos. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le distes uno. Ya le distes dos. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. Camino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le distes uno. Ya le distes dos. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. No pierdes el camino. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. No pierdes el camino. Ya le distes uno. Ya le distes dos. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. Ok. Dale, vuelta, vuelta, vuelta. Un, dos, tres. Aguas. Agarra bien el palo. Agarra bien el palo. Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Camino Ya le diste uno Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste tres y se acabó. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Oh, no! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué tanto agarraza, Jaylene? ¡Guau! ¿Cuántos dulces agarraste, Jaylene? ¡Muchos pelones! ¡Guau! ¡Son muchos! ¡Cay, agarraste muchos! ¡Guau! ¡Uh, Cay, cayeron uno! ¡Cay, cayó otro! Ok, acomodate tus pestañas para que no las pierdas. Se van a pegar, ¿sabes? ¡Ay, no! No, no se pegan. ¿Qué tanto? ¡Tienes que pestañas para que no las pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Y tres, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. A ver, ok. No, primero enséñale dónde está. No, primero enséñale dónde está la piñata y luego le das las vueltas, ok. Ok, espérate, ahora sí, dale tres vueltas. Una, dos, y tres. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Está mirando ahí donde está, está mirando, se me hace que mira. Y tres, y tres, se está mirando, se está mirando. Ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Padre, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Amárralo bien. No, no me hagas. Que te calmes. No, este parece todo. Sí, no, este ya, no, 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 tú cálmate, camínalo. No, está sintiendo dónde está, dale más vueltas entonces. Él es bien tramposo, dale más vueltas, está mirando. Mira que está mirando dónde, dónde está. Es bien tramposo. No, dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Te van a amarrar. Amárrala. No, pues no, no, no te vas a... No, no. Amárrala, amárrala. No, no, espérate, espérate. No seas tramposa. Estás igual que... No. Déjala aquí abajo. A ver, no. Deme así que espérate, espérate, espérate. No, no, Holda, Holda. Aquí está, ok. Pero el tino no lo muevas. Ok, ahí está, ok. Ahora, vueltas, a ver, no, 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 una, dos, no, van a hacer tres vueltas, dos, y no, 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 a ver, a ver, a ver, una, ok, una vuelta más, pues, ok, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos. Ya le diste tres, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Y... Tres. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ok, hazte para atrás, Kay, Jilin, háganse para atrás. Véganse para acá. Ok, no, no, manos, manos quietas, estás igual que tu suegro. Estás igual que tu suegro. No, no, no. Quítate, vaya. A ver, una, dale vueltas. Salmate ya. We're back. Ok, dale vueltas, ya Valentín. Una, dos, irá Valentín, que no la sienta donde está. Y tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Enfrente, 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 enfrente. Ya le diste dos. Enfrente. A ver, sale esto, mamá. Dos y tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dice sin amarrar, no. Si todas nos amarramos, tápale bien, porque si no es sin trampa. Una, dos, ok, ya, 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 déjala, ya, 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 déjala, ok. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Bravo, ahora no te hagas el delicado. No te hagas el delicado. No, 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 de eso se trata, que no veas. Nosotros te vamos a caminar, nosotros te vamos a caminar, ten. Ok. No, se me dice que está mirando. Ven, 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 amor, ven. Ok. Niños, alerta, ságanse atrás. No, 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 fuerte. Ahí está, ok. Dale, dale siete vueltas. Dale siete vueltas. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Si no, ahí va. Ahí está, Ana, ahí está los cacahuates. Agarra, agárralos. Júntalos, Kai, júntalos. Yo se les aventé para allá a ella, allá está. ¿Qué te pasa? Marito. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres una? Sí. Dale una a ella si quiere una. O a tu mamá si quiere una. Dale una, pues. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere una? Sí, ¿verdad? Sí, porque sí le paga la piñata. Dale una ajeña. ¿Esta es para ajeña o qué? A ver, a hacerla. Gárrala. Bueno, para los dos. ¿Verdad? Para los dos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, bien bonita. No se acostumbran, ¿verdad? Bueno, pues todo quedó muy bonito. Es final. Muy bien. Muy bien. Muy bien.